Internet es un lugar hermoso, lleno de la gente que amo, y claramente con un montón de gente que solamente busca el mundo arder, llevándonos al siguiente comercial de McDonald's en Japón, el cual como veremos es muy irreal incluso para los estándares de inclusividad actuales, porque no son obesos a pesar de estar comiendo McDonald's, pero a pesar de eso, la noticia por la cual este comercial rompió el internet más que One Piece, es porque la gente se quejó justamente por lo que dije anteriormente, no hubo inclusividad y en vez de eso nos dieron un comercial de una familia tradicional panista, en vez de una familia con dos padres o dos mujeres o en otras palabras mostraron una familia menos común, más diversa, no tan convencional. Y ustedes dirán, ¿por qué no estoy mostrando ningún comentario o algún post hecho con anterioridad que se esté quejando al respecto? Pues es tan sencillo como decirles que no encontré ninguno, y que más aparte de eso, esta noticia fue un clickbait tremendo para sacar una polémica donde sencillamente no la había. Y que más aparte de eso, no encontré ninguna queja real, y quiero recalcar que real, porque de hecho, si les digo, lo que encontré solamente fueron fanarts de la mamá en situaciones las cuales, si digo, me van a funar y me van a censurar el video, pero también encontré a gente burlándose de que supuestamente fue polémica por lo dicho anteriormente, falta de inclusividad, y de alguna manera, alguna que otra publicación que hablaba de esto mismo apoyando la noción de falta de diversidad, pero en realidad era bait, es decir, solamente era un comentario hecho a base de que la gente se lo creyera y se enojara. Y honestamente, esto no es sorpresa, y les diré algo que seguramente a nadie les sorprenderá, y es que internet también funciona como medio de entretenimiento, a base del amarillismo, es decir, no estamos nada alejados de los periódicos amarillistas que decían no aguantó tres balazos a la cabeza, que eran los periódicos que por lo general leían nuestros padres y abuelos, y esta noticia se hizo ver cuando la prensa en internet lo hizo ver así. Y de las primeras páginas que yo vi que hablaron de esta noticia fue Somos Kudasai, una página que principalmente se enfoca en noticias de anime, pero que esta vez había sacado un artículo con un encabezado tal y que así, comercial de anime de McDonald's causa la ira de los gringos, y durante todo el artículo lo único que vemos son supuestos comentarios de gente quejándose de la supuesta gente enojada, pero curiosamente ninguna captura, sino solamente texto agregado por los mismos editores del artículo. Con cosas como McDonald's Japón hizo un anuncio de hamburguesas que no impulsa ninguna agenda extraña y anti-humana, y la gente quedó realmente impresionada. Comentario claramente haciendo referencia a como muchas de las personas que vieron este comercial dijeron yo quiero ser ese hombre con una familia tradicional o cosas por el estilo, es decir, que hablaron del comercial como algo bonito, pero lo que me parece extraño de este artículo en especial de los comentarios es que curiosamente cada uno de los comentarios que ponen está acompañado de un mensaje de odio, como por ejemplo agenda extraña y anti-humana, de lo cual no voy a hablar mucho pero claramente está enfocándose a qué punto quiere llevar este artículo. Y luego viene el siguiente comentario que dice Prefiero ver comerciales que promueven las familias tradicionales siendo felices mientras disfrutan una comida chatarra que a los LGBT hablando de inclusión y cosas degeneradas como drag queens, meneando los traseros en frente de los niños o como los homosexuales y transexuales están adoptando niños. Y de este comentario personalmente creo que no tengo mucho de qué hablar porque fue bastante explícito y me parece bien curioso como a su vez que me dan un mensaje positivo, lanzan un mensaje de odio también a la comunidad LGBT, lo cual me parece bien extraño y conveniente para el amarillismo del artículo. Y es que a mí en lo personal me parece que escogieron o más bien escribieron las palabras ideales para generar una noticia amarillista y de odio que una informativa honestamente. Honestamente esta noticia de supuestamente gente disgustada con McDonald's en realidad no existe, es una noticia que fue fabricada para que las páginas de noticias generaran visitas y de la misma manera dinero. Siendo honestos estoy más que seguro que las únicas personas que se quejaron de este comercial se pueden contar con los dedos de nuestras manos. Y así como hay gente que se ahoga por un vaso de agua la gente de internet hizo una noticia global a partir de solamente 3 randoms de internet. Y me gusta ver esto como un ciclo que va desde el dinero hasta el odio, literalmente monetizamos con odio para conseguir dinero usando clickbait. Pero ahora hablemos seriamente de lo que ocurrió y es que como les recuerdo la polémica nació en X que anteriormente era Twitter y ya sabemos lo que pasa cuando dibujos animados tocan esta plataforma llena de artistas que para sobrevivir tienen que hacer dibujos cochinos y es exactamente lo que ocurrió. Si ahora mismo buscas McDonald's Japón lo que menos encontrarás es gente hablando de lo que yo te acabo de narrar. Lo que encontrarás son cientos de dibujos que no puedo poner aquí porque si no mi monetización se va de sabático. Y es que no es la primera vez que pasa lo mismo, muchas compañías lanzan dibujos animados al público sin fines de morbo y terminan siendo profanados. Y como recuerdo chistoso está Catalina la Catrina, personaje que Canal 5 en México hizo para que los niños la dibujaran y terminaron dibujándola a artistas en Twitter de ese año. Pero bueno, esa ya es información que a mí no me incumbe dar. Hasta luego y gracias chinches de Lunan, por ustedes se cerró mi escuela y puedo volver a subir videos. Bye. Chau. Chau.